La esclerótica de los vertebrados depende de la genética y del ambiente. Voy a explicar ahora las principales causas de las diferentes formas de los ojos de los vertebrados. El ojo de los animales se adapta a sus necesidades de vida. La forma de sus ojos la determina en gran parte la esclerótica y depende de factores genéticos y también ambientales. La esclerótica de los ojos de los mamíferos es exclusivamente fibrosa, pero en la mayor parte del resto de vertebrados se refuerza con cartílago y con hueso. El anillo óseo es de origen reciente, la paleontología nos muestra lo contrario. Estos son los restos de un reptil marino, el octalmosauros, uno de los animales más grandes del reino animal, conservado en el Museo de Historia Natural de Londres. Vivió en la época de los dinosaurios hace unos 230 millones de años. En su ojo se aprecia perfectamente el anillo óseo de su esclerótica. Los tejidos blandos desaparecieron. En esta imagen del ojo de otro octalmosaurus se aprecia muy bien el anillo óseo situado en la parte anterior de la esclerótica alrededor de la pupila. Esta foto muestra el anillo óseo de la esclera anterior del ictiosaurus, un reptil marino derivado del octalmosaurus que hemos descrito anteriormente. Los huesecillos ocupan gran parte del segmento anterior del ojo. No cabe duda de que las estructuras óseas de la esclerótica estaban presentes hace muchos millones de años y podemos considerar el ojo fibroso de los mamíferos como el más evolucionado. Es lógico que el hombre y los mamíferos terrestres tengan un ojo muy parecido porque viven en el mismo medio y la luz de los objetos debe pasar de un medio aéreo al interior del ojo que es fluido. El ojo redondeado con una esclerótica de tejido fibroso resistente pero flexible es ideal para ellos. El ojo redondeado lo mueven con facilidad unos pequeños músculos extraoculares sin deformarlo. El enfoque de los objetos se realiza mediante unos pequeños músculos intraoculares que están dentro del ojo que al contraerse y relajarse hacen que el cristalino cambie de grosor. Vimos como las aves tienen en la parte anterior de su esclerótica un anillo de placas óseas y la parte posterior del ojo recubierta por una copa de cartílago. Hay aves que viven exclusivamente en la superficie de la tierra como los pollos y las gallinas y otras muchas que se elevan incluso kilómetros sobre la superficie de la tierra. ¿Por qué las aves no tienen el ojo redondo como los mamíferos? Porque les permite ver mejor. El anillo óseo y la copa cartilaginosa posterior de la esclerótica les protege para que no se deformen con los movimientos de los músculos extraoculares y les permite una acomodación con tres mecanismos diferentes. Por una parte, modificando la córnea. En segundo lugar, desplazando el cristalino en sentido antero-posterior y en tercer lugar, cambiando el grosor de dicho cristalino. Tres mecanismos que en los mamíferos han quedado prácticamente reducidos al último, al cambio de grosor. Además, el anillo óseo compartimenta o divide el ojo en dos mitades. Permite su expansión en la parte posterior para aumentar el número de células de la visión, de fotorreceptores. En conjunto, las aves, con estas modificaciones estructurales, consiguen la mejor visión del reino animal. Como ya expuse en el programa anterior, las águilas tienen una visión unas cinco veces superior al hombre para visión lejana, unas doce veces superior para captar el movimiento y una acomodación de hasta cincuenta dioptrías, cuando en el hombre es como máximo de unas tres. ¿Por qué los ojos de los pollos y gallinas se parecen más al de las otras aves que a los de los mamíferos que viven en el mismo ambiente? Evidentemente, por factores genéticos heredados de su especie. Son ojos mucho menos evolucionados que los de los mamíferos. En general, las escleróticas fibrosas de los mamíferos y del hombre serían las más evolucionadas. Las escleróticas con anillos de huesecillos propias de las aves y de los reptiles diurnos serían una señal de muy buena visión. Los anfibios adultos viven en la tierra como los mamíferos y en el agua como los peces. En la tierra, sus ojos soportan la presión atmosférica del aire y tienen agua en disolución en su interior, pero cuando están sumergidos, su ojo tiene la presión del agua exterior que se equilibra con el fluido interior que llena su ojo. La mayoría de anfibios tiene una visión deficiente. Ven mejor de lejos, pero mal de cerca porque su mecanismo de acomodación o enfoque es deficiente. Para enfocar los objetos próximos, desplazan el cristalino hacia la córnea, hacia adelante y hacia atrás, mediante los músculos transportadores, ventral y dorsal. La esclerótica de la mayor parte de anfibios es cartilaginosa, es decir, la envoltura de su ojo está endurecida para compensar las presiones entre la tierra y el agua, pero no requiere una dureza extrema porque sus músculos externos son poco potentes, su acomodación deficiente y suelen estar en las capas superficiales del agua sin bajar muchos metros de profundidad. Las ranas dejan de croar cuando ven algo que se mueve y cuanto más se acerca, peor lo ven. Si ven un insecto en movimiento, aunque no lo vean bien, lo alinean con precisión y lanzan su lengua para atraparlo mientras cierran los ojos. Perciben bien el color azul predominante en el agua, lo que les ayuda a buscar refugio cuando se sienten amenazadas. Los reptiles tienen una visión más desarrollada que los anfibios. Su esclera se parece a la de las aves con un anillo óseo y a veces un segundo anillo con huesecillos en forma de cono truncado y una copa de cartílago posterior. Dentro de ellos, las cocodrilos ven mucho peor y las serpientes, que tienen la esclerótica fibrosa, ven mejor. Los distintos peces tienen escleróticas muy diferentes. A diferencia de los animales que viven en tierra, en el agua la esclerótica no tiene que resistir la diferencia de presión entre el aire del exterior y el fluido del interior del ojo. La esclerótica es más o menos rígida para que el ojo no se colapse a consecuencia de la presión del agua cuando se sumergen a grandes profundidades. Además, en los peces más evolucionados, las escleróticas deben de ser rígidas para que el ojo no se deforme cuando se contraen los músculos extraoculares para girarlo. Muchas escleróticas se refuerzan con hueso en las zonas donde traccionan dichos músculos extraoculares. Aunque son menos potentes que los externos, la esclerótica debe también aguantar los tendones y músculos del ojo que mueven el cristalino para enfocar los objetos en el mecanismo de acomodación. Los peces pequeños que viven cerca de la superficie y tienen músculos muy débiles para mover el ojo no requieren escleróticas rígidas. Por el contrario, los grandes peces, como los tiburones y las ballenas, que nadan desde la superficie a grandes profundidades marinas, donde aumenta muchísimo la presión del agua, y además tienen músculos extraoculares extraordinariamente potentes, como vemos en la imagen, para no deformar la esclera deben de tenerla muy rígida y muy gruesa, muchas veces totalmente osificada. Por eso el delfín, que es mamífero acuático, tiene la esclerótica fibrosa, pero muy gruesa, y los tiburones y ballenas, una esclerótica que llega a ser más gruesa que todo el resto del ojo, como vemos en esta imagen, y en este ojo de ballena, en corte anatómico y en una resonancia nuclear magnética.